Este viernes, dos astronautas de la Agencia Espacial Europea emprenderán el viaje de regreso a la Tierra, luego de seis meses de trabajo en la Estación Espacial Internacional. En medio año, el astronauta Thomas Pesquet realizó 60 experimentos para los socios de laboratorio de investigación de la ingravidez, tareas de mantenimiento del puesto y dos paseos espaciales a fin de tener todo listo en la siguiente misión. El módulo de descenso, a bordo del cual irán Thomas y Oleg, se enfrentará a temperaturas de hasta 1600 grados Celsius cuando la fricción de la atmósfera caliente el escudo protector. La agencia estadounidense resaltó que el cohete se dividirá en tres partes y dejará que los módulos orbital y de propulsión se desintegren al caer hacia la Tierra. A su llegada, Thomas Pesquet volará hasta el Centro de Astronautas de ESA en Colonia, donde se llevarán a cabo pruebas para comprobar el estado de salud del astronauta. Por su parte, Oleg viajará hasta el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Gagarin, cerca de Moscú, Rusia, para efectuar actividades posvuelo, Notimex.